El semáforo, o en lo mejor de los casos, la construcción de un puente peatonal va a llamar la atención de las autoridades. Es poco común. Es inusual que los muertos sean usados para el bloqueo de carreteras, pero los vecinos del sector Alto Moche creyeron que era necesario para exigir la construcción de puentes peatonales. Luego que la pequeña Jocelyn, de 7 años, muriera atropellada, su fuéretro terminó en medio de la carretera Panamericana Norte. Era tal la indignación de los vecinos que de sus viviendas sacaron llantas, botellas, cartones y hasta un colchón, los cuales quemaron en tres accesos al sector Mirama. Más de 100 vehículos se quedaron varados. Algunos pasajeros se vieron obligados a continuar su viaje a pie, hasta que después de horas, y media, llegó un contingente de la UCI para desbloquear la vía. Y entonces las personas que se vienen enfrentando a la policía son los tíos de la pequeña Jocelyn, que ayer fue atropellada justamente en este lugar por un auto que después intentó darse a la fuente. Al lugar llegaron los representantes de las comunas de Mochi y Salaberry, quienes se comprometieron a gestionar proyectos para proteger a los peatones de este punto de la ciudad. Los vecinos dieron como plazo 15 días.